En la actualidad tiene pendiente, por ejemplo, actualizar y mejorar los procesos de elaboración de estadísticas, tiene pendiente mejorar el marco de competencia económica, tiene pendiente avanzar en el tema de la convención anticohecho y entonces la línea conductual de estos tres ámbitos de acción pues tienen que ver con tener instituciones muy sólidas que puedan producir las mejores estadísticas para la toma de decisiones, que puedan producir un regulador fuerte, que sea capaz de determinar cuándo hay abuso de mercado por algunas de las empresas más importantes y también que pueda tener la capacidad de sancionar. Si existe temas de colusión, si existe tema de abuso, si existe temas de cohecho. Entonces las definiciones en general están dadas por las mejores prácticas, los diseños de las políticas que se están avanzando en Costa Rica van muy en línea con estas mejores prácticas, pero tenemos que tener instituciones sólidas, tenemos que tener gobiernos capaces, transparentes y que toman justamente las mejores decisiones en beneficio de su población. Gracias. Gracias.